Primavera 2018 Todo ha cambiado, aunque Martín no está seguro de que sus recuerdos sean fieles porque han pasado casi 40 años desde que llegó al pueblo en mitad de una tormenta y subido a un destartalado Fort Blanco que pedía a gritos una muerte digna. Ahora, las calles lo reciben silenciosas. No lo reconocen. No saben quién es. Pensarán que se trata de un forastero más que desea alejarse del ruido de la ciudad, pero lo que busca el hombre de 72 años que acaba de parar delante del hostal es un amor perdido. Todavía no está seguro de cómo empezar a buscarlo. Al fin y al cabo no se trata de un calcetino de un antiguo cromo y no va a ser tan sencillo dar con esa persona, porque lo que le interesa no es un cuerpo, sino descubrir si todo lo que ambos entretejieron, esa historia efímera pero profunda, ha sobrevivido después de tantas décadas. A Martín también lo azotan otras dudas que siempre arrastra el paso del tiempo, por eso tiene miedo. Tiene tanto miedo que no está seguro de que las manos agarrotadas se deban tan solo a la artrosis. La pregunta que ha flotado a su alrededor durante todo el trayecto desde Madrid hasta Valencia es, ¿seguirá latiendo ese corazón que tanto echa de menos? ¿O se paró un día cualquiera y el vínculo que los unía estaba tan desgastado que él ni siquiera lo notó? Quizá estaba tomándose un café en el par del barrio o leyendo las noticias en el periódico, incapaz de percibir que aquello había ocurrido. Sea como sea, necesita averiguarlo. Martín está convencido de que un inflexible reloj que nadie más puede ver lo acompaña a todas partes desde hace unos años y el tic-tac-tic-tac no lo deja dormir tranquilo. Sabe que el tiempo corre en su contra, sabe que es su última oportunidad y sabe que necesita tener una conversación más con su antiguo amor antes de despedirse de este mundo. La dueña del hostal le dice que quedan dos habitaciones libres. ¿En qué se diferencian? La ventana de la habitación doble da a la calle principal, además es más grande y tiene una zona de estar con una cafetera e infusiones. Me quedaré con esa. ¿Cuántas noches estará? Todavía no lo he decidido. La mujer le dirige una mirada curiosa, pero es evidente que tras años regentando aquel hostal domina el arte de no hacer preguntas incómodas. De acuerdo, bastará con que pague cada noche con veinticuatro horas de antelación. Dice mientras Martín saca unos cuantos billetes y los deja sobre el mostrador de madera envejecida. Tenga, es la llave de la habitación. Después tarda una eternidad en subir hasta el segundo piso. Un escalón, otro y otro más. Cualquiera diría que no se acaban nunca. Al entrar, deja la maleta sobre la alfombra, que tiene un diseño florado que parece fundirse con el estampado del edredón que cubre la cama. Martín abre las ventanas, respira el aire cálido primaveral y luego empieza a deshacer el equipaje. No ha traído gran cosa, tan solo unas cuantas camisas lisas de algodón, pantalones de pana, que su nieta insiste en que están pasados de moda. Un sombrero de paja que nunca ha usado en Madrid. Algunos libros de años atrás que se prometió releer, varias fotografías dentro de una cartera, sus medicinas y, lo más importante, un cuaderno de dibujo antiguo con las páginas amarillentas. A algunas personas le está por aferrarse a cosas materiales conforme se hacen mayores y, sin embargo, a él le ha ocurrido todo lo contrario. Respeta la fascinación que los objetos despiertan en el alma, pero dejó de darles valor cuando comprendió que nada de eso podía hacerlo feliz. Martín considera que hay dos tipos de felicidad, la de los pequeños momentos, ordinariamente asequible, y la plena, pura e inmensa, un bienestar tan hondo que es capaz de emborrachar hasta el delirio. Una vez él se sintió así, pero no cree que pueda repetirse porque ese tipo de felicidad es como ver una estrella fugaz en una noche nublada o perder un botón en la calle y encontrarlo días después. Antes de salir de la habitación mira su teléfono y no le sorprende descubrir que no hay ninguna llamada. Sus hijos siempre están ocupados corriendo a todas partes, como le pasa a la gente joven, y sus dos nietas tienen mejores cosas que hacer que perder el tiempo hablando con un anciano como él. En una ocasión, la más pequeña hizo un trabajo para el instituto que tituló Mi abuelo Martín, y durante varias tardes merendaron churros con chocolate en una cafetería en lavapiés, charlaron durante horas. Cuando terminaron, ella le aseguró que lo había disfrutado y que deberían repetir el plan una vez a la semana, pero la intención cayó en el olvido y él no quiso recordárselo para no molestarla. Martín se siente como si fuese un puñado de azúcar disolviéndose en café caliente. Cree que todo él va desapareciendo conforme envejece. En las últimas décadas ha desaparecido la fuerza que tenía en las piernas y en los brazos. Han desaparecido recuerdos, objetos que un día le importaron y la emoción de alcanzar metas. Ha desaparecido incluso la percepción que tenía del tiempo y del espacio, como si todo se hubiese ralentizado. Se ha vuelto invisible, incluso para sus allegados. Pese al dolor, Martín lo entiende, porque él también fue joven y recuerda la sensación de pensar que el mundo era un lugar burbujeante y lleno de estímulos. Sin embargo, le hubiese gustado comer más churros con chocolate junto a su nieta, sí, y quizá seguir desgranando con ella retazos de su vida hasta dejar atrás lo superfluo y llegar más abajo, más, para tocar la afilada verdad. Esa verdad que tan solo conoce otra persona y que tiene que ver con una historia de amor y desamor. Tan dulce como el almíbar y tan amarga como todas las despedidas. Verano, 1980. Dentro de su viejo Fort Blanco, Martín se inclinó y entornó los ojos para intentar ver algo en medio de la tormenta que se había desatado instantes antes de tomar el desvío que conducía hacia el pueblo. Los limpia-parabrisas se movían con rapidez, pero no era suficiente para ganarles la batalla a las gruesas gotas de lluvia. ¡Mierda! Soltó un suspiro y frenó a un lado de la carretera. Sacó el mapa de la guantera y lo abrió sobre el volante. No tenía ni idea de dónde estaba, aunque las indicaciones de su jefe habían sido precisas. En cuanto entres al pueblo, gira a la derecha, sigue recto y en el tercer cruce te desvíos hacia la izquierda. La casa está en el número 17. Tiene un buzón de color verde. Llevaba un rato dando vueltas sin ver ningún maldito buzón verde. Al final, gruñendo por lo bajo, se peleó tontamente con el mapa, lo tiró en el asiento de al lado y bajó del coche. No llevaba paraguas, corrió hasta el bar de la esquina y unas campanillas tintinearon cuando abrió la puerta. Varios pares de ojos se posaron en él y seguro tardaron menos de un segundo en deducir que aquel no era su sitio. No se equivocaban. Martín se apartó el pelo húmedo de la frente. Se acercó a la barra y pidió una gaseosa. Después abordó al camarero de rostro en junto que lo miraba con desconfianza. Busco la casa de Álvaro Ugarte. Quizá lo conozca, es mi jefe. Me dio instrucciones para encontrarla, pero con esta lluvia la tienes al final de la calle. La gaseosa son 40 pesetas. Martín le dio las gracias. Se terminó el refresco y salió de allí con la esperanza de no tener que volver. Nunca le habían gustado los pueblos pequeños porque tenía la sensación de que sus gentes lo juzgaban con condescendencia por ser incapaz de deducir el tiempo que haría al día siguiente solo con mirar el cielo o adivinar qué hortalizas debían plantarse en primavera o en otoño. Él era un hombre de ciudad. Siempre lo había sido. Le gustaba el ruido de fondo, ese ronroneo del tráfico, la gente y las persianas de los establecimientos al abrir de buena mañana. Y en sus ratos libres disfrutaba acudiendo al teatro o visitando algún museo. Nada de quemar las tardes jugando las cartas en una taberna hablando de fútbol o criticando a los políticos sin tener ni idea del tema. La casa lo acogió en su silencio cuando logró entrar. Tal como le había prometido su jefe, era un lugar pequeño y tranquilo. Las gruesas paredes pintadas de un blanco calizo protegían dos dormitorios, un agradable salón sin televisor y una cocina de azulejos rectangulares con la cenefa de unas naranjas. Se sacó el paquete de tabaco del bolsillo de los pantalones y se encendió un cigarrillo. Fuera, la lluvia seguía cayendo con furia, como si estuviese cabreada. Quizá tanto como Candela, pensó él. Sí, sí, Candela caería así sobre él si pudiera convertirse en agua, aunque ni siquiera sabía en que se había equivocado, y quizá eso era lo peor de todo. Es tu actitud en general, solía decirle ella. No tienes ambiciones, no avanzas, no te arriesgas. Expulsó el humo con desgana y miró alrededor. Corría el año 1980 y su jefe había sido muy considerado al prestarle aquella casa, que heredó de una tía lejana, para que Martín pudiera terminar el último proyecto que le había encargado la editorial. La idea era sencilla. Una enciclopedia botánica con plantas y flores dibujadas a lápiz y destinada a todos los públicos. Nada demasiado técnico. Martín llevaba tiempo recopilando información y su única tarea durante los próximos dos meses de verano era pasarlo todo a limpio para poder entregarlo en septiembre. En teoría, era fácil, nada que no hubiera hecho antes, pero estaba descentrado y el tiempo se le echaba encima. «Déjame ver lo que tienes», le pidió Álvaro semanas atrás. «Es que todavía no ha empezado la última versión». «¿A estas alturas? Entregamos a la imprenta a finales de verano». Su jefe le dirigió una mirada perspicaz mientras el ajetreo de la oficina seguía su curso. La editorial, pequeña y casi desconocida, estaba lejos de ser un lugar sofisticado. «¿Qué te está ocurriendo? ¿Tienes problemas en casa? ¿Es eso? Vamos, muchacho, puedes contármelo». A pesar de que llevaban años trabajando juntos, nunca habían traspasado la delgada línea que separaba el compañerismo de la amistad. Y aunque hubiese sido el caso, Martín no tenía nada que decir porque ni siquiera él sabía qué le pasaba. Se sentía inquieto, sí. Casi incómodo en su propia piel, quizá más irritable de lo usual. «¿Será que me aturde el calor del verano en Madrid? Mire, intentaré traer los primeros capítulos dentro de unas semanas. Tan solo deme algo más de tiempo». «Tengo una idea mejor. Coge tus apuntes, la máquina de escribir y las llaves de la casa que tengo en el pueblo de Valencia. La única condición es que termines a tiempo. Si te quedas aquí, poco harás estos meses con los críos de vacaciones». Aún le sorprendía haber aceptado, pero tomó la decisión en cuanto regresó a casa y Candela y él comenzaron a discutir por quién sabe qué. Cada vez ocurría con más frecuencia. Cuando no era porque iban justos de dinero, surgía algún otro problema. Y en la mente de Martín revoloteaba un pensamiento angustioso. «Nunca podría hacerla feliz». No importaba cuánto se esforzase, porque sería insuficiente. Compartían buenos momentos, claro, picos altísimos que solo provocaban que después la caída fuera más grande. A su lado Martín se sentía un inútil, y una vocecita le gritaba que estaba defectuoso. «¿Deberías aspirar a más?», insistía ella. Y él entendía que quisiese un coche mejor, y que los niños fuesen a un colegio más prestigioso, y que pudiesen comprarse la ropa en la boutique más elegante del barrio, y que acudiesen a ese supermercado de fruta brillante en lugar a la tienda de la esquina, regentada por Josefa, y que pudiesen cenar en restaurantes caros con velas titilantes, y que el cielo fuera más azul, y los pájaros cantasen mejor, y cada día saliese el arcoíris, y más, más, siempre más.